La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia ¡Suscríbete! 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 Se irán, ya lo sé, a tu lado en cada golpe Cómo lo hacen las orillas y la mar Cómo lo hace el campo y el agua que no llena Podría ser más sentado Pero es que el alma no lo entiende Y que a Dios seguro entiende Oh Dios, Dios Y a Dios, Dios Y a Dios, Dios Y a Dios Y al llorar, martes lágrimas saladas Para rogarme a los abismos y partirme con su alma En esta caña que te está Y duracán de mi garganta Y confesarte desesperado Que no puedo confiarme Aunque enviarte Y tú no soy tan evidente No puedo sufrir más Que el dolor cuando es por dentro No es más grande No puedo confiarme a los abismos y partirme con su alma Como te digo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo No puedo confiarme a los abismos y partirme con su alma Ya es como el presidente de la nah base, con Dios Si a Dios se mueve su siente, con Dios Si a Dios defiende, con Dios Si a Dios desluta에 experience, con Dios Si a Dios desluta Ay, Señor, seguramente entiendes que yo soy Ay, Señor, sea como sea así, pero en la luz Ay, Señor Señor, Señor, seré como sea así, pero en la luz Señor, Señor Ay, Señor ¡Otra! 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 Bueno, para despedirnos, vamos a ir. No, todavía quedan muchos artistas, muchos artistas y además todos son... Me siento muy orgulloso de mis compañeros, muy orgulloso de ellos, la verdad que sí. Una canción que habla de eso, de lo de esa noche, de buscar paraíso. Va por ustedes. ¡Otra! 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 Me siento perdido, inquieto, solo y confundido Entonces me toco a las estrellas, no te doy ni cuenta I'm dreaming for somebody like you, sort of like me, baby Yo, I know, but I do como tú, Lorena Oh, 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 oh Oh, 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 oh 'll siéntate cuando llegara, te da los textedinientos, yo mando a alguna vez I'm walking down a sideways, looking for a innocent Trying to find my way, trying to make something Yo canto para, no lo puso, no lo puso I'm singing for somebody like you I'm singing for someone like you No sé, there's something about you, baby I'm singing for someone, someone like you So canto para, I'm singing, someone like you, someone like me No lo puso, no lo puso, no lo puso, no lo puso I'm singing for someone like you That's my eingelita Ese corazón chido música le da sentido le damos con la voz usada lejos a tus pies caminos Doví me pare рукcángel Digo, I found out a better way So we can leave ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!